Soy Conor Gori, de Cuba Libro, periodista, new yorkina. Y yo quería que los extranjeros tuviera esa oportunidad a conocer cubanos y muchos no hablan español, pero aquí como es librería en inglés, tiene muchos cubanos que hablan inglés o está aprendiendo inglés en la universidad, etc., en el trabajo, en los puertos o por su cuenta. Y entonces empezar a construir comunidades, nuevas amistades y compartir esa energía de Cuba que viene de vacaciones o de vacaciones, para ello puedes aprender un poquito más de qué es la esencia de Cuba y de los cubanos, el sentido del humor cubano. Esa cosa que es parte de nuestra realidad cotidiana. Me pareció bien, por eso fue que, bueno, a cada rato traigo personas para acá para que lo conozcan, para que vean el lugar porque está bastante ameno. Es uno de los pocos lugares así que te encuentras en el que puedes pasarla bien, compartir, hablar con la gente. Yo estudio biología y, bueno, cada vez que vengo de la facultad que paso por aquí y veo la mesa disponible, me quedo aquí a estudiar. Pues, mira, acabo de leerlo aquí en la pegatina que es un oasis, un oasis de paz, hay muy buen ambiente, la gente es muy simpática, los precios están muy bien, el café está muy bien y principalmente poder tomar algo tranquilamente y rodeado de libros, información, además me gusta la onda que tienen ahí, bicicletas, sí, algo diferente. Y decidimos, ok, vamos a tener precios módicos para los cubanos puedes acceder a nuestro espacio, todos nuestros eventos culturales nos vamos a cobrar, es gratis. Vamos a tener una política donde no tienes que consumir. Si tú quieres tirarte en la jamaca y leer una revista una tarde y no tienes ni un kilo para un café, o no tomo café por enfermedad crónica o no sé qué, por la salud, está bien. Tú puedes venir para acá y puedes disfrutar del espacio. Gracias. 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 Gracias.